... ...estamos terminando el año 2018... ...y debemos de recordar dos hechos históricos... ...que han acaecido para nuestro club... ...uno de ellos quizás más importante... ...ha sido el ascenso a la tercera división nacional... ...y el otro ha sido la elección... ...de un nuevo escudo para la entidad... ...para este nuevo año que va a entrar, el 2019... ...le deseo a todos los socios y aficionados... ...del Jerez Deportivo Fútbol Club... ...salud, trabajo y prosperidad... ...y que el año nuevo nos traiga serenidad y confianza... ...en la labor que se está realizando... ...para que todos los equipos de nuestro club... ...sean capaces de llegar a la meta que nos hemos fijado... ...feliz año nuevo". Para este año 2019 que está a punto de empezar... ...le deseo a todos los socios y aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club... ...que se recupere el espíritu de unidad, de compromiso y participación... ...que fue motivo del nacimiento de este club... ...con ese deseo... ...de que se consigan los éxitos deportivos y sociales... ...brindo por todos vosotros. ...salud... ...forzas L y feliz 2019. ...feliz 2019. ...feliz 2019. ...el año 2020.